Buenas tardes, bienvenidos a una nueva historia explicada en la que contaremos el segundo capítulo de First to Fadon, llamado Norwood Hitchhike. Ya sabéis, historias basadas en sucesos reales vividos en primera persona. Este episodio nos cuenta la historia de Holly, una joven de 19 años que vuelve sola por una carretera secundaria tras viajar a una feria de videojuegos una noche de verano. A sus padres no les gusta la idea de que viaje a solas y de noche por una carretera de este tipo, pero para Holly no hay otra posibilidad ya que los billetes de avión eran excesivamente caros para ella. Es entonces, en este mismo viaje, cuando Holly debe parar en una gasolinera cerca de un lugar llamado Norwood para repostar el combustible y al entrar nota un ambiente enrarecido, todo está demasiado solitario. Además, el dependiente le mete miedo en el cuerpo contándole una extraña leyenda local acerca de numerosas desapariciones alrededor del puente y al parecer también relacionadas con un autoestopista fantasma que, víctima de un accidente, busca venganza. Tras esto, Holly decide marcharse de la gasolinera y continuar su camino a través del puente. Sin embargo, le empiezan a ocurrir algunas cosas extrañas. Las luces del coche parpadean y, a su vez, encuentra el camino bloqueado por los troncos de unos árboles, lo que sospecha que alguien los ha dejado ahí a propósito para que no pueda avanzar. Tras apartarlos, es cuando su coche deja definitivamente de funcionar, el motor se quema y Holly se ve obligada a hacer autoestop en esa carretera medio abandonada en mitad de la noche. En cambio, la suerte le sonríe, o eso piensa, ya que el cliente que estaba en la gasolinera la recoge en su camioneta, un hombre llamado Jason que amablemente la ayuda a salir de allí. Holly, insegura, no se siente cómoda con él. Una parte de ella piensa que no es de fiar. Sin embargo, la lleva hasta un motel cercano a que pase la noche y, una vez llega y habla con el recepcionista, alguien a quien Holly no le da muy buenas sensaciones, decide, desesperada, pagar la estancia durante una noche y arreglar de paso su vehículo. La joven, agotada y asustada por la situación que está viviendo, entra a su habitación y, bueno, no es lo que esperaba exactamente. Era una habitación sucia, vieja y no demasiado cómoda, pero no le importaba, ya que lo único que tenía en mente era descansar y que la mañana siguiente llegara cuanto antes. Por tanto, se tumba a dormir en la cama y ve a alguien detrás de la ventana a su izquierda, alguien que se aleja cuando sale a mirar y descubre que ahí no hay nadie. Por lo que Holly, muy asustada, no es capaz de pegar ojo y piensa que es mejor mantenerse despierta hasta que llegue el día, así que decide tomarse un café para ello, pero tras hacerlo empieza a encontrarse mala, a encontrarse mareada, sintiendo que la han drogado, por lo que regresa como puede a la habitación y al poco tiempo de quedarse dormida, vuelve a despertarse de madrugada con un terrible dolor de cabeza. Joe, la persona encargada del hotel, llama a su puerta para recriminar a Holly, que ha recibido quejas por parte de los demás huéspedes del motel. No entiende el por qué, ya que solamente ha ido a tomar un café, pero resulta que Joe, extrañado, le contesta que no tienen máquinas para hacerlos y Holly, muy, muy, muy extrañada, conduce a Joe hasta donde estaba la máquina, descubriendo que efectivamente no estaba ahí. No había ninguna máquina de café, literalmente había desaparecido. Joe le comenta a Holly que en uno de los cajones de la habitación hay unas pastillas que le pueden venir bien para el dolor de cabeza, por lo que al tomárselos se siente bastante mejor y más aliviada, pero justo después de ese momento, cuando está tumbada en la cama dispuesta a dormir, hasta el día siguiente ve una figura tras la ventana observándola y murmurando algo que Holly no alcanza a entender. Este hombre llama a la puerta para pedir que le dejen entrar, que necesita ayuda y que no le va a hacer nada malo, por lo que evidentemente Holly se niega y le amenaza con llamar a la policía. El hombre no se toma demasiado bien esta respuesta y comienza a golpear la puerta para echarla abajo, así que Holly, aterrada, se esconde dentro del armario y ve al hombre dentro de la habitación buscándola y a los pocos minutos Joe golpea al intruso hasta dejarle inconsciente. Toda la pesadilla de Holly terminó en ese momento, cuando Joe la ayudó contra el acosador, sin embargo, era reacio a llamar a la policía, no quiso que la reputación del hotel se viera afectada y Holly se prometió a sí misma cuando salió de allí que nunca volvería a viajar largas distancias en coche por carreteras secundarias. Vamos a desgranar algunas de las explicaciones y posibilidades que ocurren en esta historia. Desde el principio, Holly es acechada y advertida por el dependiente de la gasolinera, advirtiéndola de que tenga cuidado con las desapariciones que se suceden a partir del puente, ya que concretamente esa parte de la carretera está completamente aislada de cualquier pueblo o establecimiento. Hay que fijarse también en una de las palabras que pronuncia Holly en el juego, y es que ella pensaba que había algún tipo de secta o de red de narcotraficantes que la acechaba, y nada más lejos, puesto que era observada desde el principio. Desde el principio, Holly fue un objetivo ya que la veían como una joven vulnerable. Esto se puede ver especialmente cuando un individuo manipula su coche para que, avanzados unos metros, falle y quede completamente atrapada, aislada y siendo una presa fácil. Al ser recogida por Joe, de quien al principio sospechamos, pero no es digamos el malo de la historia, el hombre que la acecha le siguió hasta el motel colocando una máquina de café para drogarla, y una vez dormida irá por ella. Este hombre se encontraba desde el principio dentro de la habitación, escondido en el armario esperando el momento adecuado, escapando hacia afuera cuando llegó Holly y dirigió a Joe hacia la supuesta máquina de café que había, y por tanto su plan desde el principio era o bien secuestrarla o bien asesinarla. El caso es que Holly estuvo marcada como un objetivo desde la gasolinera, cuando alguien manipuló su coche, posiblemente varias personas, y cuando bloquearon el camino con los troncos de los árboles. De todas formas, el motel, según vemos en esta nota, no tenía licencia ni permiso para acoger huéspedes, lo que explicaría por qué Joe no quiere que Holly llame a la policía y muy probablemente por eso le ayudara. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Que os sea leve!